la pelea de shiro contra gilgamesh uno que muchos adoran en el fandom tanto en la novela como en el anime se nos deja claro que un limit labor es la única jugada el counter natural de gilgamesh ya que gilgamesh posee los tesoros de todos los héroes de la humanidad por lo que conoce sus debilidades pero algo como un limit labor que almacena armas y que no es algo específico que él tenga tiene cierto tipo de ventaja contra gilgamesh pero claro la pelea se torna un poco a favor de shiro también porque gilgamesh debido a su gran ego y confianza no lo toma en serio para muchos esto es un error por parte del autor más que nada de que gilgamesh debió ganar claro que si debió ganar pero gilgamesh al menos en fiesta night en esta ruta está construido para ser así por lo que por eso perdió a lo largo de la pelea vemos como shiro utiliza el mana que rain le pasó una noche anterior no para poder invocar un limit labor y vemos como utiliza y hace gala de su gran poder contrarrestando los proyectiles de gilgamesh fácilmente tal vez en uno de los momentos más épicos de todo fate pero no estamos aquí para hablar exactamente de la pelea o porque perdió gilgamesh tal vez eso para otro vídeo vamos a hablar de roh ayas primero que nada que es roh ayas es el escudo que archer posee en el cual lo invoca para defenderse de varios ataques en esta ruta contra el gaebol de kuhulain que logra desviar y en heavensfield lo utiliza para salvar a los demás de la sombra este escudo realmente existió es el escudo de ayas el grande fue el único escudo capaz de detener a durindana un arma del gran héroe hector es un escudo de bronce cubierto con siete capas de cuero de buey es un arma conceptual que según se dice puede protegerse de cualquier proyectil o arma como una defensa absoluta pero cómo es que archer obtuvo este escudo recordemos que archer tiene la habilidad de que con sólo ver un arma la puede almacenar en su limit variables y utilizar sabemos que archer en su vida tuvo varias cosas hizo varios viajes para según ser un héroe y en ese viaje obtuvo varias cosas en algún momento se consiguió con el escudo y lo pudo almacenar en un limit variables no hay una historia exacta de cómo lo consigue pero pues se menciona por ahí en entrevistas en detallitos de que así lo obtuvo en su viaje mientras él estaba vivo y sabemos que este escudo tiene un gran poder como hemos mencionado volviendo a la pelea con gilgamesh vemos que si lo utiliza aquí es el segundo error que muchos han comentado como es que si lo puede utilizar robayas si es que él nunca ha visto este escudo porque no ha empezado su viaje y nunca lo vio usar a archer en la ruta un limit variables específicamente tal vez esto sea un error del anime la respuesta es que no también pasa en la novela pero para explicar esto a detalle vamos a hacer una entrevista del fate complete material número 3 el word material el cual incluye una entrevista a nasu donde él habla un poco de esto pero antes de esto como detalle curioso vemos que también lo utiliza en heaven's field pero aquí vemos que si o si vio a archer utilizar robayas en la misma escena donde él se sacrifica para protegerlos de la sombra ahí shiro almacenó como dijimos con sólo ver shiro o archer tienen la habilidad para almacenar las armas lo mismo con rule breaker que utiliza para cortar el lazo de sakura y angra manju al final que de eso ya hablé en un vídeo que tal vez deja por aquí arriba si no se me olvida pero bueno volviendo a la entrevista en esta entrevista hablan de varias cosas mencionan ser o mencionan tokiyomi son cosas generales de las tres rutas y en una de las preguntas viene la siguiente al final de la ruta rin fue shiro quien proyectó robayas en la pelea de shiro versus gilgamesh o fue archer en el fate side material te dice que esta fue una proyección de archer pero en la historia pues se ve que es shiro quien lo proyecta esto significa que es un cambio de escena con archer y nasu responde esto es fácil de malinterpretar pero la parte sobre archer apoyando a shiro fue antes de que shiro sacara robayas antes de que shiro se diera cuenta después del monólogo de shiro sobre su sorpresa de que todavía estaba vivo después de recibir el ataque de gil que él dice si sobreviví debe haber una razón por la que sobreviví pero eso era simplemente algo sobre lo que no tenía ningún control y explica ese fue el roayas que archer hizo para ayudar a shiro de una manera que no le permitiera a gilgamesh saber que había alguien más esperando para atenderle una emboscada y la emboscada pues vemos que es al final cuando le clava una flecha en la cabeza a gil y bueno con esto explicado vamos a ver cómo sucede esto en la secuencia paso por paso robayas la primera vez que aparece es cuando protege a shiro de gilgamesh este es el robayas que utiliza archer a distancia mientras ve la pelea no es algo que shiro invocó por sí mismo y bueno ya dentro de un limit labors en la pelea podemos tal vez dar a entender shiro si lo utilizó por él mismo ya que lo vio antes utilizarlo por archer cuando lo salvó y pues lo podemos ver como una actuación de que lo hicieron para dar a entender para que gilgamesh descubriera que archer seguía vivo y así poder terminarlo bien y aquí está la respuesta no es realmente un error del anime o de la novela que shiro utiliza roayas pero aún así está muy raro todo esto ya que no lo explican bien que pues en una entrevista como dijimos nasu explicó esto y pues tengo la entrevista completa si quieren que la saque porque tienen muchos detalles muy interesantes sobre las trasrotas y el mundo general pero bueno este fue el vídeo espero les haya resolvido la duda y si no les gustó denle like comenten que les pareció redes sociales en la descripción compártelo y suscríbete nos vemos